Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alex Mendoza de Alex Mendoza Fotografía. Estoy muy contento porque me acabe de llegar libros de Benjur Books. Súper contento, voy a empezar a hacer el desempaquetado y revisado de estos libros para que ustedes los vean junto conmigo. ¡Vamos al video! Pues bien amigos, aquí estamos ya con estos libros que me acaban de llegar. Como ustedes ven, vienen muy bien empaquetados con muchísima espuma. Un empaquetado muy bien protegido. Un empaquetado muy típico ya de ellos. Cuando llegas a la paquetería, inmediatamente saben cuál es tu paquete por la forma en que lo envuelven. Entonces, pues vamos a empezar a abrirlo. Voy a hacerlo rapidito para sacar los libros. Bien, aquí estamos ya con los libros. Voy a quitarles esta última capa de Estelofán Ketline. Siempre me mandan unos stickers de hologramas para ponerle a los libros como señal de autenticidad. Estos son libros de una quinceañera que realicé. El tema era el básquetbol, ¿sí? Este lo vamos a dejar un poquito de lado y revisamos primeramente este. Los libros vienen en su caja protectora, guardapolvos. Un acabado muy, muy padre. Dentro viene el libro. Este es el tomo 2. Esta quinceañera me pidió dos libros. Y aquí tenemos el tomo 1. Tomo 2 y tomo 1. ¿Sí? Veamos primero el tomo 1. El acabado del libro es excelente. Viene en pasta rígida. Personalizada tanto por atrás como por enfrente. Con mi logo. Los textos del lomo. El acabado del ensamblaje es perfecto. Tiene un acabado muy, muy padre. Lo genial es que las imágenes se pueden ver 180 grados sin ningún problema. El doblez de medio no es causa de molestia. El grueso de las pastas es muy padre. Muy rígidas. Y al diseño uno lo puede personalizar al gusto propio. Este es el primer tomo. Me gustan mucho las guardas. El material con las que le hacen este acabado negro se ve muy padre. Le da mucha calidad. Este es el tomo 1. Y este sería el tomo 2. Ve lo que es la fiesta. Imágenes de la fiesta. El primer baile con el papá. Un detalle muy padre. El abuelito tocándole el primer vals. Imágenes de la fiesta. El baile con los papás. Y por último ella como terminó de cansadísima. Pues bien amigos les quería compartir estos libros que me acaban de llegar. De Benjur Books. Les recomiendo que entren a ver su material. En su página. En Facebook. Encuentran a Enrique Arellano. Les voy a dejar los datos de contacto en la descripción del video. Excelentes proveedores. De calidad internacional. Que están trabajando muy padre los libros. Me han gustado mucho el material que están sacando. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la siguiente edición. No se olviden de darle like al video si les gustó. De suscribirse. Búsquenme también en Periscope. Arroba Alex Mendoza Foto. Ahí estoy subiendo videos muy constantemente. Ahí pueden hacer preguntas directas. Preguntas que tengan y sugerencias de videos. También me los pueden dejar aquí mismo. Las preguntas. Ya pronto estaremos sacando el nuevo video. De preguntas y respuestas. Pueden preguntar con el hashtag. A-M-P-I-R Y esas preguntas con ese hashtag. Las vamos a sacar en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!